Yo no consigo olvidar a aquella muchacha Que en un momento cambió para siempre mi vida Nos encontramos de pronto un día Y el parque de nuestro encuentro tiembos de alegría Todas las noches al parque volvía Para encontrar la muchacha que quería Le hablé del amor que por ella sentía Y del deseo inmenso que en mi pecho ardía De codijarla por siempre, de abrazarla De acariciar sus cabellos y besarla Me confesó que confusa se sentía Y que el domingo siguiente su respuesta daría Una semana más tarde ella regresaba Soñando con la respuesta que ansioso esperaba Y grande fue la sorpresa Mayor aún la tristeza Porque en el parque ya nunca Volvió a aparecer Vuela paloma Vuela paloma Vuela paloma La encuentras Y de acuerdas Y en donde esté Dile que estoy sufriendo Y que si lo vuelve Me confesó que confusa se sentía, y que el domingo siguiente su respuesta daría. Una semana más tarde yo regresaba, soñando con la respuesta que ansioso esperaba. Y grande fue la sorpresa, mayor aún la tristeza, porque en el parque ya nunca volvió a aparecer. Vuela paloma, vuela, ve si la encuentras y en donde esté, dile que estoy sufriendo y que si lo vuelve me moriré. Vuela paloma, vuela, ve si la encuentras y en donde esté, dile que estoy sufriendo y que si lo vuelve me moriré. Vuela paloma, vuela, ve si la encuentras y en donde esté, dile que estoy sufriendo y que si lo vuelve me moriré. Vuela paloma, vuela, ve si la encuentras y en donde esté, dile que estoy sufriendo y que si lo vuelve me moriré. Vuela paloma, vuela, ve si la encuentras y en donde esté, dile que estoy sufriendo y que si lo vuelve me moriré.